No me trato porque está preciosa, cuidado. Es que siempre está preciosa, abuela. Mira algo. Me estoy riendo, ¿qué más quieres? Pues sí, mija. Llevo levanto a cinco de la mañana y come, y come, y todo el día me paso comiendo. No sé cómo tú, Mike, que desprecias cuando viene aquí hasta el café, desprecias, yo no. Yo me cuento lo que haya. Diles a Cindy. A Cindy y a Johnny. Adiós, Cindy y a Johnny. Dios los bendiga. Y al bebé. Párate, abuela, que te pare. Ponte la abuela. Muchos besitos para todos allá, muchos besitos. Dios los bendiga y los cuide. Pues ya no lo sabes. Es que tú estás grabando. Sí, párate, abuela. ¿Tienes algo de la vida? ¿Ah? Díselo a Goji que lo haga. No, 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 no. Mira para allá. Como una con... Aquí le sacaba el licor a Goji. ¿Las recortaste? Yo no fui. ¿Había tanto? ¿Quién las recortó? Alguien. Fue el beauty. Ay, Dios que ha sido tú que lo habías desmuchado. No, yo no. Yo llegué que de ahí ya estaba ya recortado. Ah, qué pena. Tanto pelo que tenía bonito. Pues no, tenía quemado. No tenía quemado nada. Un pelo bonito. Yo le dejé allí la charla que me cortara la punta del pelo. Pa' que tenía horquetilla y pa' que me creciera. Y mi caso me hizo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ella se casó y después que viene ahí, me llama como asíISO y es una pejita. ¿Vendré a trabajar o buscar las pejitas? Mmm. Eso era eso. Nena, ¿y tu marido que pasó que el no se vino contigo? Está trabajando. Allá si no se trabaja, se fastidia no. La verdad que sí. Trabaja hoy y mañana. Vine pa' allá.